¿Cómo te va, Daila? Oh, muy bien. Estoy aquí jugando con el señor cara de papa. ¿Ah, sí? Oh, me gusta jugar con él. Le di gafas, le di gorra, po... ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, apagaron las luces. Eso es un señal que usa el maestro para enseñar que es la hora de recoger. ¿Recoger? ¿Por qué? Porque queremos hacer otra actividad. Oh, ok. Y Daila, cada quien tiene que recoger sus propias cosas. Miguel va a levantar los dinosaurios, Max va a levantar los trenes, y tú vas a recoger el señor cara de papa. Ah, ok. Daila, recogiste muy bien. Y vamos a checar, ¿ves? ¿Hay alguna parte dejada ahí en la alfombra? No, no veo nada. Muy bien, entonces tenemos todo. Y vamos a poner las partes del señor cara de papa ahí en el estante. ¿Ves? Cada tipo de juguete tiene su propio lugar. Oh, muy bien organizado. Exacto. ¿Qué vamos a hacer ahora? La próxima actividad es salir afuera a jugar. Ah, a salir afuera. Oh, veo la puerta ahí. Ya voy. No, 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 Daila, Daila. Espérate tantito, por favor. ¿No puedes ir corriendo a la puerta? ¿Por qué no? Quiero salir afuera. Pero, Daila, si todos vamos corriendo a la puerta, vamos a caernos, pegarnos. No es una buena forma de salir. Oh, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a formarnos en una fila. Oh, ok. Y veo que tus amigos ya están ahí formados. Vamos también, ok. Ok, vámonos. Daila, aquí está la fila y aquí está tu lugar detrás de paz. Ok, me quedo detrás de paz. Sí. Entonces, estoy lista y formada y vamos a correr afuera. No, 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 no vamos a correr. Vamos a caminar. ¿Caminar? Sí. Cuando estamos formados, todos caminamos. Y cada quien se quede detrás de la persona, enfrente de él o ella. Tú te quedas detrás de paz. Ok, detrás de paz. ¿Cuándo puedo correr? Cuando diga al maestro que está bien. Cuando estemos ahí afuera. Ok. Pues estoy bien formada. No puedo esperar. No sé, Daila. Daila, ¿estás disfrutando tu tiempo afuera? Oh, sí, me encanta jugar afuera. Mira lo que puedo hacer. Yo voy a subir la resbaladía. Daila, ¿no te desplazas? ¿Y no resbaladía? ¿Por qué no? Porque mira, hay una niña allá arriba. Si ella baja, mientras tú subes, van a chocar. Oh, es cierto. Esto sí puede doler. La regla de afuera es, si quieres jugar en la resbaladía, mítete allá atrás, baja desde arriba para abajo. Oh, ok, yo puedo hacer eso. Ya voy. Daila, te veo un poco cansada. Sí, jugué mucho. Sí, lo sé. ¿Y te gustó? Oh, sí, me gustó mucho. Me encanta jugar afuera. Jugué con la resbaladía y los balones y los columpios. Oh, me gustó mucho. Qué bueno, Daila. Hicimos muchas cosas hoy. Sí, es cierto. ¿Recuerdas lo que hicimos? Jugamos con los juguetes. Sí, jugamos con los juguetes. Aquí está en el calendario. Y después recogimos. Ah, sí, recogimos. E hiciste muy bien en recoger. Gracias. ¿Y después qué? Ah, nos formamos. Sí, nos formamos. Y caminaste muy bien para salir afuera. ¿Y qué sigue? Oh, salimos afuera. Exacto, salimos afuera. Oh, fue mucho, Daila. Pero te gustó. Sí, me gustó mucho. Bueno, Daila, y la próxima vez vamos a aprender aún más cosas que hacemos en la escuela. ¿Cuáles cosas? Pues vas a tener que esperarse la próxima vez. Ok.